¡Cámara abierta! ¡Hola, hola! ¿Hay alguien por ahí? ¡Yolanda! ¿Pierre? La verdad, déjenos comer los tacos que nos ha traído Emilio el día de hoy, así que por favor, ¡agua! Comiendo tacos de Don Emilio ¿Emilio? Ay, qué rico estarán los tacos de Emilio Gracias Emilio Sánchez por los tacos que nos mandaste La verdad, estos tacos Por ahí también me comenta que está Citrali Ruiz ¿Saben qué? La nueva licenciada en Ciencias de la Comunicación ¡Bravo! Hola chicos, feliz viernes, un gustazo, muchísimas gracias Ellos están, Citrali, Citrali, ellos están comiendo, no los molestes ahora Están comiendo tacos de Emilio Sánchez Estamos celebrando con tacos de Emilio Sánchez Estamos celebrando tu graduación ¿Cómo no fui para comer los tacos? Vamos a hacer el programa nosotros dos hoy, Citrali, porque... Porque ellos están muy entretenidos el día de hoy Oye, de verdad que este taco no hay ningún problema La gente que empieza a compartir y todo Bueno, querido pueblo quinto conductor, la verdad que muchísimas gracias a Emilio Por estos ricos tacos que nos mandó Porque ustedes saben que él de fotógrafo a empresario Pero vamos a poner música de tensión Porque en nombre de este programa y del precio de la fama Queremos felicitar a la nueva licenciada en Ciencias de la Comunicación Nuestra conductora Citrali Ruiz Que se graduó el día miércoles después de un arduo trabajo Entrega, señor director, por favor, la foto ¿Por qué tengo que estar yo siempre? Foto, 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 foto Mi querida Citrali, ¿cómo te sientes? Cuéntanos, ¿qué significó para ti este triunfo en tu vida? ¿Sabes? Es algo muy especial Como muchos saben, yo llegué a este país Yo nací acá desde muy chiquita No sabía el lenguaje Han sido muchos retos Pero siempre me puse de meta El recibir una licenciatura en Estados Unidos El llegar a ser parte de ese porcentaje Tan bajo Y asegurarme de que siga creciendo El porcentaje de mujeres latinas Que reciben una licenciatura en Estados Unidos Y lo logré He llorado, he dormido Que tenía muchas noches Como ustedes bien lo saben De no descansar Porque fueron unos meses de mucho trabajo Entre Citrali Secrets Con ustedes en la escuela Pero me sentí muy orgullosa Es un logro que tenía Como meta Y el estar aquí el día de hoy Y poder platicarles a ustedes Y decirles que sí se puede Que con perseverancia Que con muchas ganas Pueden llegar a lograr sus sueños Este es uno de muchos Una meta de tantas que tengo Pero me llena de mucha felicidad Y poderle demostrar Como yo le platicaba a mis hermanos Que si una mujer que llegó a este país Logró aprender el idioma Logró salir adelante Logró recibir su licenciatura Todos lo pueden hacer Está al alcance de todos Y creo que eso es lo que me llevo Y eso es lo que más me interesa De todo esto Poder ser ejemplo Para muchas mujeres Para muchas jóvenes Y decirles que esto Este logro Este anillo Claro que una boda Es importante Claro que tener hijos Es importante Pero este tipo de logros Te dan una satisfacción Propia Que te sientes tú Que cumpliste Contigo misma Y es algo que va a estar Contigo para toda la vida Que no va a estar un día Y va a decir ¿Sabes qué? Ya no estoy interesada en esto O los hijos que se van No, esto va a quedar contigo Para siempre Entonces Es una felicidad Propia Que la verdad Espero que todas las mujeres Y todas las personas Todos los latinos Todos Logren sentirlo La satisfacción personal De lograr una meta De un reto Poder cumplirlo Muchísimas felicidades Mi querida Citlaly Te deseamos todo lo mejor De los éxitos Y eres un orgullo Que pertenezcas A este gran equipo Del Precio de la Fama Gracias por ser parte Y por hacernos parte De este Tu gran sueño Te queremos mucho Mi querido Pierre ¡Vamos! Bueno, vamos a comenzar Este programa Porque el día de hoy Se lleva El abanicazo del día ¿Quién se lo lleva? Señor productor Manuel José ¡Ay, Dios mío! ¡Tamborazo! Y a todo lo que da Bueno, porque como ya saben Todos los días Lo tenemos acostumbrado A este gran público Del Precio de la Fama A presentarte A presentarte las entrevistas Más sonadas Del mundo del espectáculo Así es ¡Vamos! Época pasada y en tendencia ¡Uf! Hablamos con Diego Boneta Dice que, bueno Llegó al aeropuerto De la Ciudad de México Luego de estar unos días En la Ciudad de Los Ángeles Y se le cuestionó Sobre la tercera temporada De Luis Miguel Que presuntamente Ya se encuentra grabada Y se rumora Que Luis Miguel Aparecerá ¡Guau! También hablamos Con Carmen Campuzano ¡Oh! Con Fernanda Castro Y Marco Peña El ex de New York ¿Quién es Fernanda Castro? Fernanda Castro Es la hija De la ex primera dama Angélica Rivera No, la tenemos aquí A Fernanda Castro Claro que sí La tenemos aquí ¡Guau! También hablamos con Marco Peña Que está en busca De una nueva modelo Para su video Él es el ex de New York Marcos ¿Y saben a quién quiere? ¿A quién? A Chiquis Rivera ¡Guau! ¡Qué escándalo! Ahora sí se va a aprender esto Compartan mi gente Porque esto es para ustedes Comencemos Con esta gran Entrevista La prensa te recibe La prensa te recibe Como siempre Muy bien, gracias La verdad es que La pasamos increíble Ayer con Jimmy Un tipazo Guillermo también Que trabaja ahí con él Que... No, no, no Súper, súper bien Otro ambiente, ¿no, Diego? ¿Cómo? Otro ambiente De los medios de comunicación No tan... Tan bicharacheros Como nosotros ¡Atención! ¡Atención! Lo dices tú, ¿eh? No yo ¡Consté! Oye, Diego Ni dúdenle Pues ya se confirmó La tercera temporada Eso quiere decir Que le está yendo muy bien ¿Ya se confirmó? Ya Hasta ya la grabaron Lo dijeron por ahí Y casi la aparece En la tercera temporada O sea, realmente Ya se grabó La tercera temporada Ya se confirmó Porque ya se está rumorando esto O sea, eso es un sí De verdad No, no, no Con tu silencio No estás dando el sí, Diego, ¿eh? No, 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 no Mira Aún no puedo Decir nada Lo que sí puedo decir Es que Ha sido increíble Ver la respuesta De la segunda temporada En México Y no solo en México En Estados Unidos Como ayer Con Jimmy Kimmel Cosa que No había sucedido Con la primera temporada Y no sabes el gusto Que me da Que proyectos mexicanos Tengan esa Tengan ese reconocimiento ¿Sabes? Porque es un trabajo En equipo De muchos ¿Y a Luis Miguel también Le ha gustado la respuesta? ¿Le ha gustado esta temporada? ¿Te ha comentado algo? ¿Has hablado con Luis Miguel? Para saber No he hablado con Luis Miguel No he hablado Con Luis Miguel Espero se encuentre bien No he platicado con él Ya este domingo Sale el último capítulo Exacto De la segunda temporada Mucha polémica Muchos comentarios Tanto buenos como malos Que siempre va a haber De todo Alrededor de las mujeres De Luis Miguel Oye Diego Y si Oscar Caenera También va a hacer su serie Con el personaje Luis Rey ¿Ah sí? ¿No está invitado? Mira Fíjate que no sabía de eso Pero bueno Oscar es un genio Alguien a quien yo quiero mucho Y creo que sería Algo increíble Con Macarena También viene un proyecto Importante en Hollywood Sí De ahí ya nos vamos para eso Sí, sí, sí Increíble Feliz La muchacita La muchacita Se va a casar Diego Todo lo mejor del mundo Muchísimas felicidades No seas el gusto que me da ¿Irías a la boda si te invita? Le deseo todo lo mejor ¿Irías a la boda Diego? Si es que puedo Feliz ¿Qué mensaje le envías? Si te invita Muchísimo cariño Y todo lo mejor No seas el gusto que me da Verla tan feliz Gracias Gracias Guau Mi gente La verdad Una entrevista Que Diego Boneta Lo dio con todo Así que Vamos a continuar Con este gran segmento Que la verdad Ahora nos vamos Con Carmen Campuzano Que lo tiene todo Que decir Ay Dios mío Compartan por favor Yo me encuentro De maravilla Mira A ver Nada más me voy a pegar El tanto Lo siento Pero me encuentro A ver Ay Oye Pero ya hay anillo De compromiso No como el de Belinda A ver Tenemos la argolla Por ahí Todavía no Aguanten Aguanten ¿Quién tiene prisa? ¿Ustedes? Tú que eres una mujer Que siempre defiende a las mujeres ¿Qué opinas de este comentario tan sexista Que hizo el chapo El cantante Hacia chiquis por su trasero? ¿Tú crees que está padre Que las mujeres muestren sus pompis En redes sociales? Mira Yo no he visto ese comentario No tengo nada que decir al respecto Y bueno pues cada quien enseña lo que quiere ¿No? O lo que puede Lo que tiene ¿No? Y lo que tiene ¿Tú las mostrarías por ejemplo? Pues mira Mi estructura es Muy esbelta ¿Sí? Y Yo muestro lo que tengo que mostrar siempre Con mucha elegancia Clase Porque Pues así soy yo Claro Digo Yo he hecho desnudos Integrales Ustedes lo saben Sí Pero todo Es mágica Eteria E inalcanzable ¿Harías ¿Harías Volvieras a pasar desnuda A mi señor Carmen Para una revista? Si es algo lindo ¿Por qué no? Claro ¿Sí? Algo cuidado Este Sí Oye Carmen Carmen Ahorita que te veo Precisamente con joyas Y demás Lo que decía mi compañero al principio ¿Tú permitirías Con un galante Te regalar una joya De tres millones de dólares Para hacer un compromiso A lo mejor A futuro ¿O crees que te está comprando? Yo creo que Si es mi marido Sí ¿Tú lo aceptarías? Sí Claro Si él tuviera la posibilidad ¿Por qué no? Dicen que los bienes Son para remediar los males Oye Pero las bienes Están llegando a ofrecer joyas ¿No Carmen? Platícanos de las joyas ¿Nunca te quiso conquistar un narco? No No conozco narcos Carmen Platícanos de las joyas Pero que tu belleza Haya cautivado a alguno Pues yo creo que a muchos ¿No? Pero a mucha gente Pues No le vas a preguntar Su currículum A toda la gente Entonces En este trabajo Conoces a muchísima gente Y Yo no tengo nada que decir Siempre Todas las personas Merecen mi respeto András García Nunca te dio alguna joya Valiosa O algún detalle Este ¿Qué más? Acabo de decir su cumpleaños Claro ¿Otras fructíferas? ¿Otras fructíferas? Amor Si la relación no es fructífera Carmen Si no fuera fructífera Y te regalaran una argolla ¿Se regresa ese anillo o se queda? ¿Se empeña? Pues depende ¿Tú qué harías con él? ¿Tú qué harías si te lo regalaran a ti? ¿Te lo regresas? Pues Si la relación va mal Pues no tienes nada que hacer con esa persona Y pues no le recibes la joya Carmen ¿Por qué estás tan renuente cuando te decimos Andrés García? Parece que se te mete así como que El demonio El demonio Este Lo haría con cualquiera ¿No sabes si estás dentro de la herencia del señor? Porque ahí es su herencia Si por ahí te va a dejar algún terrenito o algo Si me dan permiso Oye, en caso de que hiciera su serie ¿Te gustaría para que fuera Me enseñaran tu nombre, Carmen? Ay, no, Carmen La verdad es que Muy corta para hablar Pero ella solamente no se quiso poner En todo este En dar muchas confesiones Porque la verdad Cuando le preguntaron de Andrés García Como que ya le dejaron Así en un hilo al aire Y así que hay que continuar aquí Me dijo, de eso no hablo yo La verdad es que sí ¿Qué piensas tú, mi querido Ángel De todo esto que dice Carmen Camposano? Yo la verdad la vi muy Así, muy distante Muy, no sé Pues la verdad Ella está Se quedó como en el avión Se quedó como arriba Porque ella Pues ustedes saben que ella Tuvo ahí sus cositas Muchas cositas Blanquitas y todo Pero la verdad es Es Ella no quiere hablar de Andrés García Después que la puso pa' chapa Acá la agarró Boom, 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 boom Se subió al palo Boom, caía Boom Después la agarraba pa' allá Boom Y la aventaba Y boom Y boom Ahora ya no quieren hablar de su pasado No quieren enfrentar su pasado Ay no, Dios mío No sé Ay, qué escándalo Bueno, vamos a continuar Con la hija Del ex De la primera dama Angélica Libera Wow Vamos Entonces tal vez está en la sangre Pero no, no me gusta actuar La verdad no Perdón, y también no teníamos la oportunidad De haber platicado contigo ¿Cómo fue este proceso que viviste con tu mamá? De todo lo que se decía Que si la casa habla Para ustedes Ay no Mira, eso es mi vida privada Y yo No voy a hablar de mi vida privada Yo de mi música De mis letras De mi carrera De mi persona Te hablo lo que quieras Pero Fuera de mi vida personal De verdad No me gusta hablar No es algo que me interese Igual hacia futuro No Pues no Pero si hablamos de temas Como la música y todo Pues siempre va a seguir este tema A lo largo de tu carrera Claro Y yo creo que también Una parte muy importante a recordar Es que O sea, si yo escribo canciones Muchos de mis sentimientos Y de las cosas que pasé Van a ir en las canciones Es parte de Por eso escribo canciones Para desahogarme Y qué más bonito Que las dudas que tengan Las pueda aclarar en canciones Y ya ¿En el regional mexicano? En el regional Pues Pues Es que yo Pues no sé Todavía no sé ¿Enamorada te inspiras más? ¿Perdón? ¿Enamorada te inspiras más? Enamorada de corazón roto Enojada, triste y contenta Tu papá dijo Hace poquito Algo muy Muy bonito Que nunca se había dicho Que el señor Enrique Peña Nieto Las trató siempre muy bien Y él estaba muy agradecido Sí, sí, sí Yo estaré con él agradecido Toda la vida igualmente Siempre fue un trato Con mucho cariño Con mucho cariño ¿Y en tu relación con Tania Ruiz? Ay bueno Ya les dejé claro Que yo no voy a hablar De mi vida privada Y de mis papás Gracias Fernanda Estás hermosa Ay que retumban los tambores La verdad es que Dios mío El señor productor Casi se desmayaba De ver esa noche Cuidado Ahí hay mucho Ahí sí váyase a México Y cánsese con ella Ahí sí necesita No una camioneta Ahí necesita Tres tractores llenos De rosas Para regalarle A esta mujer Porque la verdad Ahora de actuación Teatro y todo Más hermosa Es ella Es más bonita que Sofía Es más hermosa que Sofía La verdad A mí me impresionó Su belleza Wow Hay que continuar Porque la verdad Pero yo no sabía que era cantante No, sí, claro Ella está Entonces México Es como de esas cantantes fresas De esas cantantes Que la verdad Es que no sé Yo no he escuchado Ni una canción todavía Pero dice que hay cantantes Los miembros no sabían Que cantaba Que cantaba esta chica Gaby 29 Dice Fernanda Castro canta No sabía Claro, ella canta Ella es fresa Dice Se ve que no le da Al regional mexicano Claro que no Imagínate que entre ella Y Chiquis Aquí le van Pero Chiquis se canta bonito Chiquis tiene dolor Y Chiquis ha tenido muchos ¡Oh! Ha sufrido en el amor Moños dice ¿Será que le cantará La Castro Al dinero de los mexicanos Que su mamá Le arañó Yo eso sí no sé Eso no sé Yo no me meto ahí Porque yo quiero mucho A la gaviota ¡Gaviota! Ay Dios mío Mejor vamos a continuar Con este segmento Que la verdad Ahora viene El hombre más polémico Marcos Peña Hablando de todo De nada Porque la verdad Es que No sé ni qué Polémico Polémico Porque Es en Hablar Pero yo no sé qué hablar Yo quería A la Chiquis Rivera Sí Ya le voy a contratado Para el tema ¿Por qué no te mueres? Yo quiero Para este tema Del chica linda y sexy Porque ocupo Es una chica Donde yo me enamoro De una De una chica Que baila Y pues vaya Ocupo a alguien Sí, también La podemos recontratar También Yo quería A Leida Núñez A María de León Que es una gran actriz Completa Una artista muy completa Que baila Donde el tema No es algo vulgar Es algo muy bonito Muy fino Donde queremos mostrar La belleza femenina También Sobre todo Que encaje Con el tema De linda, chica y sexy Oye Marcos ¿Qué tal? ¿Qué te detuvo? Que cuesta muy caro Contratar a chica y sexy No, nunca No, no No quiso Porque quería Que se tenía que hacer Una colaboración Para poder Ya estar participando En mi tema Entonces yo quería La chica y Rivera Y me encantaría Trabajar con ella No, no, no Se le paga No importa Lo que cobre Lo que cobre Lo que cobre ¿Qué tal una Carla Sofía? No puede llegar con ella También no puede llegar con ella Pero si se le llega una nota Que nos contacte Que nos contacte Chica y Rivera Y quiero que salgas En un video mío Un tema romántico Oye Marcos Ahorita también Te estás hablando De una actriz Para tu video ¿Qué tal una Carla Sofía? Porque nos dijo Nos dijiste Que habías tenido contacto Con ella Hasta le dediqué Que la querías Que la estabas conquistando Dijo Bueno Bueno Yo voy a hablar Yo voy a hablar Mi versión Y la versión fue De que yo la contacté Si la conozco Es mi amiga Y mi respeto También hacia ella Porque yo Amo todo mundo Amo todo mundo El ambiente gay Y todo ¿No? ¿Me explico? Entonces Ay Dios mío Yo no sé Tiene que ver el ambiente gay Exacto Yo no sé Donde se quedó este hombre Y tenía el cash Para pagarle a Chiqui Yo no creo Que le vaya a dar Con todo Que revuelo Dios mío Chiqui por favor No haga video No creo que se Es mentiroso Mira Marcos Yo todavía estoy esperando Mi corrido A mí me diste Coco Watch Que me ibas a componer Un corrido Y nunca me lo compusiste Tú mientes Mentiste A mí no me vuelvas a engañar A mí me dio Coco Watch Cuando le hice una entrevista Que ay Ángel de los Santos Te voy a componer tu corrido Y que tu corrido Va a ser espectacular Y todo Y me mentiste No me vuelvas a mentir A mí ¿Y qué te iba a escribir En el corrido? No sé Que Cholanda El guapachazo Y que no sé qué Y que pachá Y que pachá Y mi corrido Nunca llegó mi corrido Y mi corrido Marcos Qué bárbaro Dios mío Ay no Qué escándalo Marcos Sí Hace falta un corrido De Ángel de los Santos ¿Cómo? La vida de Ángel de los Santos Hace falta un corrido De Ángel de los Santos Claro Pero él ni me conoce Y dice que me iba a hacer un corrido Yo nunca me hablo Para entrevistarme Para mi corrido Nunca me dijo nada Nada más me dio Coco Watch Estaba esperando la entrevista diaria De dos horas por día Yo pienso que yo te hubiera hecho Más famoso que Nurka Si me hubiera hecho mi corrido A mí No sé ¿Qué opina el pueblo? Quinto conductor ¿Qué opinan? Les dio ese gustado Que Marco Peña Me hiciera un corrido O tal vez me lo hace La señora que viene ese día ¿Cómo se llama? Reina Rivera Reina Rivera También Ella me puede hacer mi corrido ¿Quién sabe? Pero bueno Bueno chicos ¿Qué tal si comenzamos el día de hoy? Porque saben con quién hablamos Con Victoria Rufo ¡Oh! ¡No! Y soltó una bomba Claro que sí Y soltó una bomba Dice que mandó a Eugenio Derbez Por manutención ¡Ay! Dios mío ¡Qué escándalo! ¡Qué fuerte! Bueno También reveló Cómo le fue con el COVID La relación que tiene Con su hijo José Eduardo Derbez Y también Cómo es la relación Con Eugenio Ahora Porque en un momento De la vida Como saben Ella le interpuso Una demanda legal ¡Wow! Dios mío Hay que darle con todo Y hay que comenzar Este gran programa Compartan Para seguir viendo Todas estas grandes entrevistas Como José Eduardo Lo reveló hace poquito Que como le contó Cómo fue su primera vez Con una mujer Entonces Entonces sí No te sacan verdes Como José Eduardo Reveló hace poquito Mira mi hijo José Eduardo Y yo Fue una relación Muy diferente Porque Éramos Los dos Nada más No había un papá Entonces Pues sí Yo creo que Era demasiada Confianza ¿No? Conmigo Pero No Creo que José Eduardo Y Ana Y Vicky Son iguales Que hasta notó La fecha del día Que Sí ¿Eso fue cierto Que lo anotó En una libretita? Sí Sí Es verdad ¿Y todavía la tiene? Sí Después reflexiones Y dices Híjole Qué padre Que tenga esa Confianza conmigo Y que Sea la primera En saber sus cosas Y sus Sus alegrías Sus tristezas Eso es todo ¿No? A la verdad Me dio mucho gusto Claro Oiga señora Y la verdad Es que es tremendo Nos encanta Porque es ocurrente Simpático Y también Súper atrevido Lo vemos en el reality Donde está Y de verdad Solamente esperamos A ver a qué Caramba Se le ocurra ¿No? A mí también Mira me encanta Viajar con él Porque es muy ingenioso Me hace reír muchísimo Me hace los viajes Placenteros totalmente Este Es un chico muy divertido ¿Ya está suscrita Para verlo ¿Verdad mi Victoria? ¿Es reality? No yo no he visto Ningún reality No 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 La invitación está bien Usted ha sido mencionada Porque en algún capítulo Le preguntó a su papá Cómo había sido El primer beso Y cómo había sido Y Alessandra respondía Y todo Usted ya fue parte Del reality En la primera tecora Claro Mira a mí Lo que sí me ha gustado mucho Es que la mayoría De la gente Me ha dicho Que José Eduardo Se lleva el reality Que está muy simpático Que este Estamos todos recargados Sobre el banda No se interrumpen No se interrumpen Ya van a veces Que nos interrumpen Podemos haber terminado Desde hace rato Amiga Ahí están en el banda Todos Es que es súper ocurrente Muy ocurrente Sí Muy ingenioso Muy simpático Nunca lo he visto enojado Nunca lo he visto de mal humor La verdad Sí Es un buen chico Tan simpático Que dice Nunca he visto lo que le dice Su papá Oye Si me muero La vista de mi mamá No Yo no le voy a hablar No Seguramente No me voy a enterar O sea Por él Seguramente Por una fan O un twitter O algún lado Pero él No Ay Dios mío Música de tensión Señor director Porque la verdad Victoria se puso Dios mío Yo no sé Porque ahora sí Como dicen Cuando escucha La palabra del vez Yo creo que se le prenden Ahí las antenitas Y ahorita Con la polémica Que hubo Con lo de su hijo Ángel Ya ves que Él entró Hay una polémica Muy fuerte De que ya no quería Este Este actor ¿Cómo se llama? El papá de José Eduardo Ya no quiere hablar Con Victoria Como que hubo Un distanciamiento ¿Cómo el papá de José Eduardo? Sí Hubo una Salió una nota Hace unos días atrás De donde decían El papá de José Eduardo Eugenio Derbez Eugenio Derbez No quería hablar Con Victoria Rufo Ni querían saber nada Eso es otro No para siempre Pero mira mi querida Citral Y la verdad Es súper La verdad Es súper impresionante Porque lo que dice Victoria Rufo Tiene muchísima razón El más talentoso Incluso me atrevo a decir Que más que Eugenio Derbez Es José Eduardo Él es el más chistoso El más polémico El más divertido De todos los hijos De Eugenio Derbez Él es el más talentoso Y más que Ailín Y más que Valdir No sé qué opinas tú No tiene unas ocurrencias La verdad es que yo he visto La primera temporada De Viajando con los Derbez Que es donde logras Verlo a él más Porque si te das cuenta Él ha estado muy apartado De todo ese tipo Ha participado en novelas Y todo Pero en comedia En sí No se le ha visto mucho Y en el reality En el reality este O sea tú te das cuenta De que si es una persona Que sin intentarlo Tiene un chiste Tiene una manera de ser Que la verdad Como decía Victoria Te saca unas risas En viajes En lo que estés Es súper ocurrente Y la verdad es que Tiene mucho talento Y todo eso lo trae Pues de los dos papás Pero el ingenio De la comedia Lo trae de Eugenio La verdad es que sí Es que Eugenio Se ha llevado Pues de cierta manera Ha estado siguiendo su carrera Pero José Eduardo Es el que ha dado la talla Hasta el 100% Para seguir Pues siguiendo esta carrera Tan chistosa Que pues entre todos Siempre ha dado La mejor imagen Entonces hay que darle Por esa parte María dice José Eduardo Tiene mucho ángel Nació para estar En el medio del espectáculo El día que lo vimos Te acuerdas que estaba Aunque estaba un poco serio Pero yo lo notaba Bien entregado Ante la gente La gente está preguntando Si no ¿Por qué no te unís Para tomar el agüita de chiquis? Ay el agüita de limón No mi gente Me ve muy bombo Me ve muy bombo ¿Cómo está? ¿Será que me ha Le voy a decir a mí Lo que ya no me venda tacos Ni me dé nada Ya no voy a entrar A ese restaurante Dios mío No Pero un taco No lo hace mal a nadie Deme dos semanas más Lo creo Mira Ay Te encantado Bueno Mejor hay que seguir Con este programa Pero antes de nada Mi gente Colaboren Y sobre todo Sigan compartiendo Falta otra parte De Eugenio No Sí De Eduardo Son dos partes Ay Dios mío Ya me saltaba Sigamos con esta entrevista Ya ve Ya me lo quiero comer Ni Urca no me gana Macumo Porque esto Corre Sigamos señor director En realidad no hay una buena relación ¿O qué pasa? Mira sabes qué pasa Ya son tantos años José Eduardo acaba de cumplir 29 años Entonces a ver Eugenio tiene su vida hecha Y yo tengo mi vida hecha Lo que tenemos en común Es un hijo maravilloso José Eduardo Que José Eduardo ya lo ve Y sale con él Y su papá ya lo busca Que eso es importante también Pero ya son tantos años Eugenio y yo No tenemos contacto A lo mejor debimos haberlo tenido Cuando mi hijo estaba chiquito No se pudo Pero ahorita ya no existe ¿No? Este No hay para qué Ni estamos enojados Ni no enojados O sea Pero tampoco hay para qué hablar O para qué no hablar Exacto No somos Íntimos No Oye Victoria Pero él decía Que no lo dejabas ver Él iba a ver a su hijo También cuando estaba pequeño O sea Ya sabes que yo soy la bruja maldita De este cuento Este Y no importa Yo soy la bruja ¿Señora qué? Sí Ya el año que entra Y otro con el güero Ya voy a regresar a llorar Este Pero además Sabes que sí me hace falta O sea Yo siempre he dicho Que mi trabajo Es una especie Como de liberación Como de terapia Porque Que lloras Gritas Enojas Pegas Este Pataleas Sufres De que te da alegría O sea Haces todo Y ahorita en este encierro Hemos tenido Como muy Encerrado todo ¿No? Las emociones Exacto Entonces me va a servir mucho Señora ¿Ya conoció a la novia? A la nueva novia de José No Por foto Por foto nada más ¿Él le ha platicado de ella? No Fíjate que no Y ya tiene novia Mi hijo Anwar Y ya tiene novio Mi hija Vicky Más suegra Por todos lados Sí Pero este No ¿Y en un futuro abuela a lo mejor? Ahorita no No Ahorita no Nada más en las telenovelas Bueno mira ya no es mi vida Ya no es mi perrito Ya no lo baño yo Ni lo vacuno yo ¿Verdad? Mira ya es un adulto Ya puede tomar sus decisiones Y hacer su vida Como yo hice la mía Si cada quien Si le gusta la unión libre Pues que lo haga Si cree en el matrimonio Y quiere casarse Pues también que lo haga Oye Vicky Ahorita decías que ya pasaron muchos años Pero fíjate que siempre tuve una duda Ahorita muchos famosos Hablan de las pensiones alimenticias En los juzgados Estamos todos los días Porque se pelean ¿Tú nunca metiste una pensión alimenticia? ¿Un proceso legal? Sí hice un proceso legal Obviamente Este Para que lo viera Y este Pues sí se ordenó Ay hasta un mosco Me lo voy a comer Ay perdón Míralo Ahí respondió él Sí No pasó más allá No 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 Todo bien No yo siempre digo que Ahorita los problemas que existen Con las parejas actuales Deberían de calmarse Y tranquilizarse Porque todo En su momento Se asienta Hay música de tensión Señor director Suban esa música Porque la verdad Que tremenda bomba Soltó Aquí Victoria Rufo Por primera vez Público Quinto conductor Yo no sabía Que había demandado A Eugenio Derbez Por manutención Y la verdad Que muy buen acertado Porque el Eugenio Derbez Se acuerdan Que cuando él estuvo Con Victoria Rufo Ese romance Ese canzonado Esa pareja tan hermosa Cuando ellos estaban jóvenes Eugenio estaba muy joven Si me puede poner por ahí Las fotografías Por favor La verdad Ellos se miraban guapísimos Victoria Rufo Estaba en su mejor momento Y Eugenio también Y Eugenio quiso ¿Cómo se llamaba El personaje que hacía Eugenio Derbez Con la Con la Con la Con la consuelo Duval ¿Cómo se llamaba El personaje? Federico No ¿Cómo se llamaba El personaje? Fue horrible El hace el burro Horrible Fue horrible Cuando embarazó A Victoria Rufo La dejó Porque ellos nunca Estuvieron casados Nunca tuvieron una relación Entonces él se quiso Hacer el loco Y nunca se quiso Hacer responsable De Eduardito Chiquito Y lamentable Para Eugenio Derbez Porque el hijo Que más se parece A Eugenio Derbez Es José Eduardo Es idéntico A José Eduardo Y la verdad Esta es una bomba Es una noticia Súper importante Que lo tuvo que obligar Victoria Rufo Hacerse responsable En una corte federal De México A mí me encantaría Que preguntarle Eugenio Derbez ¿Por qué tuvo que Victoria Si él siempre es Como un ejemplo De todos los mexicanos Y de todos los hombres Tener que acudir A un juez Para que se hiciera Cargo de José Eduardo Yo creo que por eso José Eduardo De cierta manera De tener mucho Resentimiento Con su cojano Eugenio Derbez Es bastante conocido En Latinoamérica Porque él hizo La voz del burro En Shrek Ah claro Él es súper famoso No en Latinoamérica Él es conocido mundialmente Pero mi querida Citrali Es lamentable Que tenga que Que haya tenido Que recurrir Ella A un juzgado Para que Eugenio Se hiciera cargo De Eduardito ¿No? Es súper lamentable Y sabes En esta serie Revisando a la reality Habla mucho Sobre lo que vivieron En Cielos 3 Porque Eugenio Al principio No fue un padre Que estuvo ahí Dedicado a sus hijos Este especialmente Con ese problema Que había con Victoria Rufo De que se decía Según él Que ella no dejaba Que viera a José Eduardo Y José Eduardo Por mucho tiempo La mantuvo Como que un resentimiento Eugenio por esto Pero que dice Que haya tenido Que tener que llegar Ella a un juzgado Para que él pudiera Ayudarla A pasarle Lo que le correspondía A José Eduardo Quiero pensar Que tal vez Era porque En ese momento Eugenio se estaba levantando Estaba tratando No, no, no Él se hacía Loquito Él se hacía Los mejores términos Él se Él se hacía Loquito De horrible Horrible Así como que la Virgen Le hablaba así Se quería hacer el tontito Y no quería soltar el cash Eso de que no Que siempre Eugenio Le ha ido muy bien Porque él siempre Fue exclusivo de Televisa Él siempre ganó Muchísimo dinero Él en ese programa Que hacía con Con Consuelo Duval Ellos tenían Muchísimo rating Entonces Ella Él nunca tuvo Problemas económicos Y la verdad Pero el pueblo ¿Qué opina? Me gustaría saber La opinión De nuestro quinto conductor ¿Ustedes sabían Esta bomba? ¿Ustedes sabían Ese escándalo? Por eso Cuando yo entrevisté A José Eduardo Hace días Yo le pregunté Oye, ¿cómo te sientes De estar con tu papá? Dijo José Eduardo Yo no vivo con mi papá Como diciendo Mi papá No se hizo cargo de mí De chico Se va a hacer cargo De mí de grande Yo no entendía Esa respuesta Porque José Eduardo Me había dado esa respuesta Y ahora en tres líneas Y ahora que Victoria Rufo Está haciendo estas declaraciones Yo lo entiendo perfectamente ¡Guau! Dicen que nada más Que se casaron Y la boda fue falsa Por parte de Eugenio Derbez Ah, sí, es cierto Fue una boda falsa Que dijo Eugenio Derbez Que le doyó muchísimo A Victoria Que nunca había sido Consumada esa relación Ay, no, Dios mío Qué fuerte Ay, no, Dios mío Hay muchas cosas ocultas Ahí dentro Hay, no sé Tantas cosas que pueden salir Y nosotros ni sabemos ¿Qué pasaría ¿Qué pasaría entre ellos Que hasta el sol de hoy No superan su separación Y no pueden convivir Teniendo un hijo entremedio? Eso lo dice María No se pueden ver Ni en pintura No se hablan Se aborrecen El otro no lo puede hablar La otra no le puede hablar Y la verdad Es súper lamentable Y dijo Y le dice en un chiste José Eduardo creo que Se iba a tirar de un helicóptero De un avión Y no sé qué Y le dijo José Eduardo Si me pasa algo Le llamas a mi mamá Y le dijo Eugenio Derbez Ni aunque te pase algo Ni aunque te mueras Yo no le voy a hablar A tu mamá O sea No le quiere hablar A Victoria para nada Sí Yo no sé Yo creo que Pero yo creo que Victoria No tenía perrito Como el de El de ¿El de Chiquis? No, el de la de ayer ¿Cuál era la que tenía perrito? La Belinda La Belinda Si Victoria hubiera tenido perrito No la ha olvidado Eugenio Derbez Ay, no Ay, no Qué escándalo Bueno Mi gente Hay que seguir compartiendo Este gran programa Y colaboren con nosotros Y las estrellas Así que Vean cómo lo pueden hacer Para que sigamos creciendo Este gran programa Bienvenidos al Precio de la Fama Te invitamos a que nos mandes Tus super chats En los que podrás destacar Tus comentarios de los demás Y así podremos saludarte De forma más personalizada Recuerda que todas las recaudaciones Que se nos hagan Irán a una buena causa Puedes donar desde un dólar Y es muy fácil Solamente da clic en este botón Cuando te aparezca En la sección de los comentarios Selecciona la cantidad Que quieras donar Y listo Ya estará tu super chat Para que todos puedan verlo Es una compra súper segura Además que estarás Apoyando a tu programa favorito El Precio de la Fama Ay mi gente Ya estamos acá Yo la verdad es que estoy viendo Muchos comentarios Que me están diciendo Que me veo como bomba Mi gente Si quieres colaborar Ya saben Colaborar para la causa Para comprar esa caminadora Y yo me voy todos los días A caminar ahí Darles cinco horas Porque no sé Una bici se va al lado de la playa Una horita por día Oigan público Quinto conductor Tenemos una noticia De última hora De último minuto Antes de que digas esa noticia Me gustaría Lo decimos o no Lo que te dijo Magelio Alonso Claro El teléfono Ay no Qué escándalo Escuchen lo que le dijo Magelio Alonso A mi querido Pierre Y digan uno Que piensan de eso Adelante Pierre Vamos Claro que sí La verdad es que recibí Una llamada muy grata De Magelio Alonso Ay Dios mío Yo estoy temblando Porque la verdad Tengo miedo A mí yo recibí Esa llamada Cuando recibí Esa llamada A mí me temblaba la mano Y aparecía Yolanda Cuando recibió la llamada De Juan Rivera Ay Y me dijo ¿Qué creen que me dijo? Me dijo que yo Ay no Es que ya no sé Ni cómo decirlo Nos puso un sello ¿Qué es un sello? Un tel No que un tel Nos ató así como Y nos dijo Que nos iba a mandar Unos productos Para aquí Para ustedes Porque la verdad La reina dice Que llega al precio De la fama Ay Dios mío Yo no sé Cuando me llegue la caja Yo les voy a traer Aquí en directo Lo voy a desenvolver Y les voy a enseñar Todos esos productos Que Mageli Los manda para ustedes Para aquí Pero yo no lo voy a ripar Yo lo voy a vender Para sacar un poquito De cacho Ay Pero no podía faltar El donador del pueblo El donador del pueblo Ay Concesito Gracias No Dios mío Cinco dólares Le faltan quince Falta Oye pero te critican mucho Claro No ¿Qué te dijo? Que dice que con todo el dinero Que ahora lo Concesito Que Concesito compra mucho Para que te compres otro pantalón No Y la gente Imagínense La gente ya está pensando Que La gente está pensando Que quieren que sea Imagen de todos los productos ¿Qué? De Deicy De Machel La gente dice No pero él está en el reto De Deicy Cabral Claro Yo estoy ahorita La gente dice Quieren que seas Imagen de todos los productos Ay Dios mío No que ni que vaya a salir Voy a aparecer Yénica Que voy a salir No vamos al gordo Ay El gordo de Molina No hombre Ay no Pero vamos 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 Señor productor ¿Qué conseguimos? Bueno esta noticia Es de último momento Esta noticia Es de último momento Ay Dios mío Qué escándalo Qué fuerte Vamos Porque habló Juan Rivera Habló Juan Rivela Dijo que tuvo un problema Al igual que su ex cuñada Mayeri Alonso Oh my God Con la empresa de vuelo internacionales Volaris Y acá tenemos todos los detalles ¿Seguro? Sí seguro No a mí se me hace que todo No me hace que todo No me hace que todo No me hace que todo En YouTube Juan cuidado No voy a ver eso Vamos No tiene el video Lo puse en el grupo Pero bueno Vamos a seguir adelante Pueblo Cuéntanos mi querido ¿Qué fue lo que pasó Con Juan Rivera? La verdad es que el día de hoy Juan Rivera iba a volar De la ciudad de Tijuana Hacia Culiacán Y pues la verdad Se encontró El parecer Él compró un billete de vuelo De la compañía Volares En la madrugada Y pues iba a abordar Este En Tijuana En la mañana A la hora Como a las 6 7 de la mañana Y tenía que estar en el aeropuerto Cuando llega al aeropuerto Se encuentra con la sorpresa De que su vuelo No aparecía por ningún lugar Wow O sea ¿Qué está pasando con esa aerolínea La economía? Entonces La aerolínea No está sabiendo manejar Una situación Que le podría dar mucho beneficio Lo que van a lograr Es que las personas Ya no quieran viajar con ellos Porque tienden a ser Muy problemáticos Uno de los problemas Que le pudo haber pasado Juan Es de que hayan Excedido la venta De boletos Y que cuando llegó Dijeron Que no hay asientos Para ustedes Pero es por esta razón Porque ellos revenden Los asientos Ganan más dinero Y no les interesa Lo que las personas Puedan perder Si tienen prisas Si algo Lo están comprando Entonces es muy triste Y con la denuncia De esos artistas Están alzando la voz Lo que las personas Van a hacer Va a ser Preferir Irse a otras aerolíneas Antes de volar Con una Que está causando Muchos problemas Y muchos estragos Algo que no Quieres a la hora De viajar Tú no quieres Tener que lidiar Con espérate En el aeropuerto Con vuelos cancelados Con cargos extras De los cuales No te platican Hasta el final Es todo un show Y lo que logra Es alejar a las personas Yo La verdad Me está quedando Estoy ya buscando Otra aerolínea Porque no quiero Pasar por algo similar A la hora de viajar Yo pienso Que les va a afectar Muchísimo Y van a tener Que reinventarse A hacer una estrategia De mercadeo Súper importante Porque por ejemplo Como dices Y la gente Ya no va a querer Viajar ahí Porque imagínate Si tienes planes De llegar a tu destino Y que te cancelen el vuelo O que lo revendan O que no te dejen subir al avión O que tengan ese tipo de situaciones La verdad Es súper complejo El pueblo Señor productor ¿Qué opina de esta controversia? Porque me parece que Juan Rivera Y si no mal Me equivoco Está en Sinaloa ¿No? Está por Sinaloa Llegó a Sinaloa Parece que está haciendo cosas de negocios Y la verdad Que parece que es lamentable Todo lo que pasó Pero tú escuchas La verdad Déjame ver si lo puedo poner por aquí Porque aquí está Dice Bueno Coños dice Volaris tiene puros aviones guajoloteros Como decimos aquí en Jalisco De verdad tiene pésimo servicio Porque el personal del aeropuerto Se cree mucho Si se cree mucho ¿No? Pero bueno Escucha lo que dijo Juan Rivera Genial que iba a regañar Dos veces hoy Él De mi casa a las 3 de la mañana El vuelo era a las 7.45 Son 5 horas casi de diferencia Me meto A la aplicación de Volaris Y no se podía reservar el vuelo Wow No se podía apartar Porque algo estaba fallando Con la aplicación Hace un par de semanas Cuando vine la última vez Pues me documenté O no se como se dice En la aplicación Llegué a una hora y 20 minutos antes Y pues peladito En traspa Chilo Como no documento maletas Yo voy A área de inmigración Para sacar los papeles Que necesito sacar XXXX Vengo con Bavi Castro De Rancho y Barrio Él va Él está Tenía Que documentar En el área De boletaje O como se diga Esa madre No lo dejaba La aplicación tampoco Dije Alright, ready? Me dijo Me opusión el vuelo a las 11 ¿Cómo que a las 11? Wow Es que no podía subirme a este vuelo ya Que venimos muy tarde Y como que venimos muy tarde Ah bueno Me regreso Voy para allá Hablo con una señorita Le dije Oiga ¿Por qué no puedo ingresar yo? Este boleto Lo saqué yo A las 3.40 de la mañana Es el que me dejó Sacar el sistema Ok Es de Culiacán a Tijuana Yo pensé que yo ya había documentado O me había ingresado el de Tijuana a Culiacán Pues el sistema no me dejaba Tenía 4 horas 30 minutos de anticipación Para poder documentarlo Voy con la muchacha de la ventanilla Y le digo Oiga ¿Qué onda? ¿Por qué me deja ingresar? Ah, viene muy tarde señor Le dije No señorita Mentira ¿Por qué? Porque este yo lo imprimía Y está la hora que lo imprimí Su sistema A las 3.40 3.30 No me dejaba No es culpa mía Me dijo Señor Pero es que ya el vuelo está cerrado Dije No ¿Qué era? Eran las 6.30 Y el vuelo salía a las 7.45 Estamos ahí 6.25 Estamos ahí con una hora y 20 minutos Señores Que el vuelo se cierra 90 minutos antes ¿90 minutos antes de un vuelo? Me empecé a grabar Le dije Mi ex cuñada Hizo un desmadre Hizo una semana por esto Me dijo Si ya sabemos la historia Por favor no me grabe A mí no me pueden impedir Que grabe donde Me dé la chingada gana Porque estoy en un área pública Polaris No es dueña De este aeropuerto Para que ellos Me prohíban a mí grabar La gente del aeropuerto Tiene que venir a decirme No la gente de Polaris Pero no la quería saber Pero Le dije No se apure No voy a hacer groser No lo voy a tratar Equivocadamente Pero sí tiene que saber No quiero que me grabe Señor Ya el día estaba grabando Va a ir No es Bueno yo ya esta muchacha Se llama Lina Gustamón Gustamante Gustamante Lina Gustamante Señor que está pasando No Pues esto y esto Y esto Oh señores que Lo digo 90 minutos antes Le expliqué No señorita Yo hace 4 horas 15 minutos Ingresé Aquí está el boleto Aquí está la hora Su sistema No me dejaba Ay señor Pero es que son las pólizas Le dije Yo sé que usted es una simple empleada Señora Se lo entiende Entiendo que está haciendo su labor Entienda el cliente Yo tengo una agenda que hacer ¿Qué tal si yo voy a Pelar Al Voy a ir a enterrar Al Exacto Es súper 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 delicado Todo lo que está pasando Con esa empresa La verdad No sé qué dice el pueblo Señor productor Música de atención Por favor ¿Qué dice nuestro quinto conductor? ¿Qué les parece que le pasó Exactamente lo mismo A Juan Dicen que A Aeroméxico Le va a quitar Todos los clientes A esa compañía Claro Porque yo nunca he escuchado Que hablen mal de Aeroméxico Casi toda la gente Habla muy mal Que la gente Gaste 50 100 dólares más Y vaya con una compañía Que sí le cumpla La verdad Pero yo vi a Juan Rivera Muy tranquilo Muy sereno Muy calmado Nada que ver Como Magelli Que se encendió Y que empezó Para allá Para acá Me imagino Que fue una experiencia También para Juan No quererse meter ¿Qué está diciendo el público Señor director Sobre esta nota? Claro Están diciendo lo mismo Que es otra mala experiencia De esta aerolínea Piel Morena Se acaba de conectar Dice Hola chicos ¿Cómo están? Un fuerte abrazo Para Pierre Ángel Zitlali Y el señor productor Gracias mi amor Gracias Piel Morena Gracias Te lo invitamos Hermosa Ahora le están tirando flores A la otra aerolínea Dice Yo acabo de ir a Monterrey Y Aeroméxico Fue una muy buena experiencia Así que va sumando Va sumando Puntos de esa aerolínea Y Susi dice Sería bueno un mensaje directo A los dueños de Volaris Porque los gatos Hacen fiestas Lo que pasa es que Son como Concesiones Como corporaciones O sea Son muchísimos dueños Hay muchísimos dueños Son mucha gente ¿Qué más? Bueno vamos a pasar A la siguiente nota La verdad es que No le importa Ay Dios mío Música de atención Pongamos más volumen Porque la verdad Es que ahora sí viene El hombre tan controversial Dios mío ¿Quién creen que está aquí? ¿Quién? Ay Dios mío ¿Quién? Que lo entrevistaron El día de ayer en la noche ¿A quién? Qué miedo ¿A quién? Al que dice que Toda su gente Que es una secta Ay no no Manuel José Manuel José No 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 Yo huyo Yo huyo No 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 Ellos son lujos No no Preséntala tú Que te echan aquí Ya mismo Yo estoy realmente hoy En una alegría absoluta Por poder tener este reencuentro Aquí está el micro Martín Por tener este reencuentro Con ustedes Que es tan importante De pronto se ha dicho Se ha especulado De que yo Había querido Ser tosco con la prensa Y no hay nada más falso Que eso Porque ustedes siempre Han sido mis amigos Y ocupan un papel Muy importante En mi carrera Entonces quiero que lo sepan Porque hoy estamos En un evento Que es de la vida pública Que es de la vida artística Que es muy diferente Por eso Muchas gracias Pero te ha afectado esto Manuel Te ha afectado un poco De repente la fama Que quizás Algunos medios de espectáculos Te han hecho por esta actitud No 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 Yo considero que hay Yo considero que siempre hay A veces malos entendidos Malos dichos Y por eso estamos aquí Para compartir con ustedes Oye que hacías justamente Ese día en los juzgados Mira Yo no voy a profundizar En ese tema Ustedes saben Que estábamos haciendo Lo saben perfectamente Como yo siempre lo he dicho Que yo iba a estar siempre presto Para todo lo que se presentara Dentro de ese proceso Pero hoy estamos aquí Recibiendo este galardón Que para mi es excepcional Porque ustedes saben Que soy un extranjero Que ha venido picando piedra Aquí en este hermoso país Que me ha recibido Con estas grandes bendiciones Entonces eso para mi Es lo fundamental Si has especulado mucho Manuel José Sobre la situación De tu paternidad Por lo que la gente También se pregunta Si es tu hijo o no Eso lo vamos a saber Y vamos a hablar de eso En su justo momento En definida Conciencia tranquila Manuel José Perdón No queremos invadir Tu vida privada Sí, te agradezco Mucho respeto Pero finalmente Bueno, también es tu trabajo Porque decía que en 15 días Si van a saber los resultados ¿Qué les puedes decir de eso Si lo quieres compartir? Sí, claro Lo que les digo es Que en su justo momento Vamos a tener la oportunidad Para conversar Y esclarecer todo eso Pero yo he sido siempre Muy honesto Y muy abierto A tratar todos los temas Pero como les digo yo hoy Esto es un reconocimiento De mi carrera profesional Que es lo que nos ocupa Lo que te preguntaba Era acerca de Se había manejado Tráfico de influencias Incluso que te habían metido Por la parte trasera En tu camioneta De guardaespaldas ¿Qué opinas Respecto a esto? No, mira Es algo absolutamente normal Porque como uno está En este medio Uno pide autorizaciones Con antelación Para poder tener Ese acceso Ustedes saben Que esos accesos Son privados Por ejemplo Cuando abrieron la puerta Para que saliera el carro Ingresaron unos periodistas Hasta la parte de abajo Y eso no estaba permitido Porque ellos no tenían Ese acceso Entonces por eso se presentó Ay Dios mío Música de detención Que suba La verdad es que Fuertes declaraciones Todo lo que habla Y todo lo que él quiere decir O sea la verdad Con eso de que O sea uno puede pedir Ahora seguridad Hasta de lo que no Para que lo pusieran Con tiempo Y todo Y que fuera el rey O sea donde están Yo la verdad Querido Ángel No sé La verdad que a mí Me da mucha tristeza A mí me da mucha Mucha rabia Y la verdad Es súper Inaceptable La manera Como los fanáticos De Manuel José Se manejan O sea Está bien Que tengan pasión Y que amen A su artista favorito Pero cuando caen En el ofender A las personas Que tienen la libertad De expresión Porque yo no estoy Criticando aquí A un guanabí Él lo critico Porque él se ha manifestado Como ser el hijo De José José Y por eso hablamos De él en este programa Pero está bien Defender a tu artista Pero ya cuando lo haces Con ofensas Con agresión Igual a mí no me importa A mí me pueden decir Lo que quieran A mí me han dicho Negro Perro 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 Ese que está ahí Reportero de pacotilla Pero el bebé Está correcto La gente La gente No lo está repudiando Acá en las redes sociales Dicen Dele a ese hombre Ya aburre Y la neta Me cae muy mal Por sentirse el doble De José José Se cree inalcanzable También María Dice Ya no curan sus eventos Y van a ver Cómo se le bajan Los humos A este garza lagunero Pero saben Que dicen Supuestamente Música de tensión Que todos sus fanáticos Son como una secta Que dicen que le tienen Coco Watch Que les dan Coco Watch Que les lavan el cerebro Porque dicen que Él tiene el manager El manager de José José Y dicen que todos se unen Y se ponen así como Que le tienen fotos A Brian Que le tienen fotos Así Que le hacen rituales Y hasta que le piden Milagro a los fanáticos Porque dicen Que él hace milagros Y todo Bueno y si se viene Nombrando el loto No han empezado Milagros también No que me den lo que sea Pero ese tipo Yo no sé por qué Se cree tanto Y dice que Es algo normal Que pase en la fiscalía De México No, no, no Eso no es algo normal Que pase en la fiscalía De México Lo pasa contigo Porque tú soltaste el cash Por eso Laura Armijo Nos acaba de donar Nos acaba de donar Cinco dólares Pero es un mensaje Dice Lo único que le preguntan Es de la vida personal Y lo artístico Para cuánto A quién Pero cuál artístico Cuando él se deje de llamar Manuel José Que se ponga como El hijo de José José Vamos a hablar De su talento Porque yo también Muchas gracias Laura Gracias Laura Gracias Laura Mi amor Gracias Ustedes tienen que reconocer A fanáticos Súper intensos De Manuel José Que yo siempre lo he dicho Aquí en este programa Que él tiene mucho talento Y tiene una voz Súper hermosa Pero que se ponga Pedro Que se ponga Juan Que se ponga No sé Perro No sé Pero que se deje de llamar Manuel José Y que se deje de presentar Como el hijo de José José Para mí deben tener Un grupo de Whatsapp Todas las fanaticadas De él y Manuel José No, qué feo Sacan las capturas Y dicen Vamos todos contra este programa Porque esta tarde La verdad Nos van a poner para allá Para acá ¿Sabes qué? Muchos programas Ya no quieren hablar De Manuel José Muchos programas Ya no quieren hablar De él De él en internet Deben tener Un grupo de Whatsapp O algo Porque son muy groseros Son muy ofensivos A gente que no tienen vida Pero siguió hablando Él Todo Se hablaba Que el niño Se quería acercar a ti Porque bueno Tu mami Le ha dicho De alguna manera Que tú eres un papá Pero que bueno Que tu abogada No permitió Este acercamiento Esto fue cierto ¿Cuál fue tu reacción Al ver al niño Que finalmente Sea tu hijo No, pues es un pequeñito Por supuesto Y yo he tenido Gran amor Por los niños Ustedes lo pueden observar Siempre En mis redes sociales Y el niño Es una criatura Inocente No tiene la culpa De todo este proceso Que está sucediendo Alrededor de él Me parece que es la primera persona Que hay que proteger Y es la que está protegiendo La ley En este momento ¿Me entiendes? Hay fotos Manuel me permite Primero un comentario Manuel va a hacer un comentario Primero con mucho respeto Por último Si nosotros Se suelta las otras Tenemos los datos De que ya hubo una denuncia En contra de los laboratorios Que te hizo Para saber si eras hijo O no de José José Y si procedió ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Tú sabías de esta denuncia? No, no he tenido Ningún detalle Pero ojalá Tengamos la ley Manuel José No estoy vinculado Todavía en el problema Pero ya está listo Ya está listo Para este fin de semana La prueba ¿Tú estás listo? Con cuidado Con la escalera ¿No estás listo Para este fin de semana La prueba de ADN? A ver Ya vamos a terminar Vamos a terminar A ver Déjenos terminar Por favor Vamos a terminar Tres minutos Cuidado Cuidado Vamos tres minutos Cuidado 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 ¿Tú sabías esto? Pero no es No interés O sea Seguir profundizando En ese tema Pero a ver Manuel José Es la carrera De Manuel José Como artista Claro Manuel José Me pregunto Mucho respeto Cuando tú nos convocabas Porque pedías Querías el reconocimiento Para terminar Mira En eso Hay que hacer Una aclaración Muy importante Por favor Han transversado Mucho Mi propia historia De vida Yo nunca reclamé Una fraternidad Yo nunca exigí Nada Yo nunca exigí Un apellido Yo nunca salí A tratar De chantajear O de extorsionar A alguien Por mi filiación Simplemente Lo que yo quise En su momento Cuando José Fue tener una relación Afectiva En privado Nuestra Que así sucedió Fue muy bonita Eso fue todo lo que pasó Nunca me interesó Que me reconociera Que me dieron un apellido Aquí está simplemente Manuel José Con su propio nombre Haciendo su propia historia Manuel ¿Qué pasa con el testamento? ¿Qué opinión En el testamento De que ya no se me hubiera Seguir? En el testamento Por allá 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 De ese lado Por favor Ya medios Por favor Ayúdenos Manuel ¿Tú ya estás listo Para el fin de semana? ¿Qué mensaje le empiezas a dejar? Pero ya estás listo Para el fin de semana ¿Tú sabes la prueba? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Manuel ¿Tienes la conciencia Tranquila? Tienes que asistir tú ¿Tienes la conciencia Tranquila? Gracias Y si da positivo ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a responder? México ¿Tienes la conciencia Tranquila? Manuel ¿Tienes la conciencia Tranquila? ¿Cuál conciencia? ¿Cuál conciencia? Si ese tipo No tiene conciencia O sea Él dijo dos puntos Bien importantes No seas mentiroso Porque nunca te has querido Hacer la prueba Con José Joel José Joel te ha rogado Te ha suplicado De que se hagan la prueba Aunque ya se hizo La prueba José José Hace muchos años Y salió Negativo Que no era su hijo Y dice que él Nunca ha aprendido nada Que él nunca se ha querido Servir de José José O no Y todos los promocionales Toda la publicidad Todas las entrevistas Todo lo que tú haces Siempre lo haces Con doble sentido Hablando de José José De que estás hablándome Que trepe Y luego andan de calunterientos Y luego dice que lo más importante Que quiere proteger es el niño Pues suéltale cash Si tanto te importa el niño Suéltale cash Porque él sabe Citlaly Él sabe perfectamente bien Que el niño es su hijo Lo sabe perfectamente bien Y por eso accedió A hacerse la prueba Porque se sentía Hasta el cuello Él sabe cuando metió El pito Pito flojo Por eso se lo metió A esa chica Y no quiere reconocer Hay dos mensajes Que quiero leer Primero el de Laura Laura Armijo Que también nos donó 10 dólares más Ay Laura Gracias mi amor Pero dejó un mensaje Muchas gracias hermosa El imitador No quiere ser José José Entiendan Solo usa el José José Por gusto Los anillos Los trajes El peinado La música Etcétera Pero ya lo entendimos No es copia barata Del príncipe Y otro mensaje más Ajá Dice de GNGM Brian tiene como 30 canales pagados Por él En donde adoctrinan A sus fans Para atacar A quien no apoye a él Sí, exacto Se les conoce Como la secta Porque todos piensan igual Y siguen órdenes de él Pero le dan Coco Watch A todos los fanáticos Y si quieres Hacer tu propia historia Sí, adelante Adelante No, eso Justamente eso Lo que iba a decir O sea Algo que me pareció Muy chistoso Es que él dice Que su intención Siempre fue solamente Tener una Bonita relación Con José José Detrás de las cámaras Pero él siempre Estaba hablando Reclamando Diciendo Buscando Que las cámaras Se toquen en él Y bueno Para empezar Sea hijo O no sea hijo Yo creo que José José Era un artista Muy grande El hecho de que El hecho de que él No pueda hacer su carrera Lejos de estos Este chismes De que sí Que no Este Siempre va a estar Bajo la sombra De un gran artista Y no va a lograr ser Lo que tal vez Pudo haber sido Si se hubiera Sabido comportar Y en vez de decir Es mi papá Buscar una Que lo apadrinara Y que pudiera salir adelante Pero no lo va a lograr Bueno eso ya lo dijimos mucho Pero sí Es lo mismo De que siempre Se está colgando De la fama De José José Pero vámonos rápidamente Porque se nos termina El tiempo Con el Jay Amadeus Aguirre Que nos tiene Una información Súper importante Para todas las personas Que tienen deuda Jay Amadeus Aguirre Por favor Que información Nos trae El día de hoy Rápidamente Para todo nuestro público De precio de la fama Porque viene La chiquilor en serie Así es Señor Ángel de los Santos Les bendiga a todos Muy buenas tardes Estamos aquí desde PHP Por favor Comuníquense en el número Que está en pantalla Si ustedes quieren aprender A salir de deudas O en su caso Quieren aprender A cómo no perder Lo que ya han ganado Para que luego No anden Peleando herencias ajenas Por falta de educación financiera Se van a la bancarrota Las familias Y cuando los padres de familia O los patriarcas Llegan a perder la vida No sea por esta pandemia Terminan peleándose De las familias Nadie se hace cargo De quién va a cubrir Los costos De la pérdida De su familia Alquerido Pero si aprendemos Cómo funciona La economía Si aprendemos Cómo salir de deudas Todos esos problemas De las familias Se acaban Todos esos problemas De herencias Se acaban Te felicito A todos aquellos Que están graduándose Nosotros también Tenemos PHP Universidad Donde te enseñamos Desde cero Cómo proteger Tu patrimonio Personal Familiar Y ayudar A tu comunidad Comunícate al número Que está en pantalla Las primeras 10 personas Que nos llamen Y digan Que vienen de parte Del Precio de la Fama Van a tener Un trato VIP Y pueden acceder A ganarse Esta gorra O esta cachucha Este es el mensaje Que les traemos PHP te ayuda A sanear Tus finanzas Bueno Gracias Si eres la correspondencia De afectado Tu vida A la familia No permitas Que el sueño americano Te lo arrebaten Por falta de educación Financiera Gracias Señor Yaya Madero Saguirre Llamen al número Que está apareciendo En pantalla Vamos rápidamente Con la gráfica De la chiquis Lorenzerie Vamos Antes que presente El título De la chiquis Lorenzerie Otro fuerte aplauso Para Laura Armijo Laura 25 dólares En total Gracias Gracias Por el apoyo Muchas gracias Hermosa Y a gente Cuando también Quiera lanzar Un mensaje Que done Y que deje El mensaje Que se lo leemos Dice Que propone Regalarle Una granja De gallinas Para que le regale Huevos Al Brad Pitt No sé No sé Que mensaje Es ese Pero bueno El mensaje De hoy Es Día de tacos Wow Por favor Nárrenos Música de tensión ¿Quién es Emilio Sánchez? ¿De dónde salió Emilio Sánchez? Vamos Suéltese Como hilo de media Bueno Así como Como lo dijo Ángel ¿Quién es Emilio Sánchez? El supuesto Nuevo novio De chiquis Rivera Emilio tiene 28 años Y es un fotógrafo Profesional Que trabaja En Los Ángeles Para el equipo De la cantante De Becky G También en algún momento De su carrera Pudo retratar A estrellas Como Kobe Bryant Ozuna Prince Royce Y sus creaciones Y sus creaciones Salieron publicadas En reconocidas revistas Como Boge Según se puede ver En sus redes sociales Él es un apasionado De boxeo Deporte Que practica En su tiempo libre Y el posible romance Entre él Y la deja De Jenny Rivera Salió a la luz Luego de que se les viera Juntos Disfrutando De una alegre noche Pongame música De tensión Por favor Esta chiquilora En serie Está súper encendida Mi querido Pierre ¿Qué investigaste tú Acerca de la taquería De que después De que era un súper Famoso fotógrafo Ahora se irá De taquero Ya que nos mandó Unos ricos tacos Cuando iniciamos Este programa Suéltate Como hilo de media Vamos La verdad es que sí Hoy salió la noticia De que pues ahora Emilio después de fotógrafo Y todo Va a unirse a abrir Como parece ser Como un tipo Ahí quiere copiarle La imagen a Tempo Cantina Porque ese tacos La verdad Esa taquería Va a ser Este Va a estar Emilio Ahí haciendo los tacos Y pues ahí A lo mejor Vamos a ver hasta chiquis Poniéndole sazón A todo este Nuevo negocio Que él está emprendiendo Y pues ahí va a ser Un negociazo Que la verdad Ahí va a llegar Hay mundo y medio mundo Yo creo que Van a haber grandes invitados Así que hay que estar al pendiente Porque esa inauguración Va a estar con todo ¿Qué pasa con la música de tensión? Claro que sí Guau Qué interesante Con esa nota La verdad Es súper importante La verdad A mí me va a dar algo Y dicen que el pueblo Está opinando Música de tensión Súbame la música Que dicen Que retumben los tambores Que dicen Que Emilio Pudiese estar usando A chiquis Para promocionar Su restaurante De tacos Como en su momento Lo hizo Mister Tempo Porque dicen Que Emilio No solamente va a abrir Ese changarrito Ahí Dicen que va a abrir Una cadena Súper grande De tacos Pero señor productor Ella hoy Se estará presentando En Colorado Junto a su tío Lupicio Rivera Y también puso Su famoso mañanero Vamos Ella se va a presentar Con Lupicio Rivera Luis Coronel Y los Rieleros Aparte de Flora Marga Y Rocío Bueno Su único mañanero De hoy Dice Si te mantienes positivo En una situación negativa Ganas Wow Que interesante Pero mira Mi querida Citlali También hoy Es el cumpleaños De Emilio Ella lo felicitó Y ahí están Las fotografías No se si nos las pueda poner El señor director Donde ella lo felicitó Y le dijo Feliz cumpleaños A esta cosita rica A este hombre Tan hermoso Ahí está Lo felicitó Que es lo que dice La foto señor productor Por favor Ahí la tiene usted En el teléfono La mandé ahí al grupo Pero bueno Pero mira mi querida Citlali Después de que ella Después de que ella Y en Halloween Se burlara De sí misma De que era Miss Peggy De que ella se disfrazó De cochinita El público No se lo ha perdonado Y lamentablemente Siguen saliendo Los memes Y la verdad Estos memes Yo me he muerto De la risa Porque ¿Quién es Emilio? Es la rana ¿Qué rana es? ¿Qué rana es Emilio? La rana del La rana René La rana René Es Emilio Y mira mi querida Citlali Esos 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 Memes Me gustaría que fueras comentando Cómo el público No olvida Lo que Ella misma Ella misma creyó Ella misma creó Esa 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 situación Citlali Están Algo fuerte Es algo Bastante ¿Me escuchan? Ajá Sí, sí, sí Hola, hola ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos Están bastante elevados Estos memes Qué fuerte La verdad Me quedé sin palabras Un poco sorprendida Porque sí La verdad es que Emilio Tiene un parecido Para ahí Pero yo creo que Con que ella esté feliz Con que lo esté disfrutando Ya deberíamos De Pues Alegrarnos Por todo lo que está sucediendo Que ya Ella y Lorenzo Han tomado sus caminos Aparte Y dejar esto a un lado ¿Qué dice el pueblo, señor director? No hay comentarios ¿Qué dicen de la nueva faceta de Emilio? A las mujeres de esta manera A las mujeres de los nupis Guau, qué fuerte Mi querido Pierre ¿Por qué siguen dándole duro con ese? Porque ella Ella fue la culpable De que Yo pienso que Nunca se imaginó chiques Al disfrazarse de esa manera Que esto iba a seguir Y seguir Y seguir Y seguir, ¿no? Es que claramente Ella formó esa imagen O sea, ella dio ese pie A querer dar este Ese punto Entonces ya Ahora sí La gente ya pensaba Que iba a ser algún pasajero Como que la gente Lo iba a tomar algo chistoso Y lo va a hacer mal Sí Pero no saben que la gente Pues ahí sigue, ¿no? La gente La gente está comentando Y dice que ahora chiques Que ahora chiques En Halloween Se va a vestir de limón De limón Pero bueno, mi querido pueblo Ahora nos pantalla Por favor, señor Director Mi querida Citlali Muchas felicidades Por tu graduación Mi querido Pierre Nos vemos el lunes Cuídense mucho Gracias por todo el apoyo Nos vemos el martes Sigan compartiendo este programa Si es cierto Nos vemos el martes Porque el lunes Es ya festivo Que disfruten Su fin de semana largo Nos vemos Gracias Bye